La Guardia Civil ha intervenido 2.722 kilos de hachís. Los operadores del Sistema Integral de Vigilancia Exterior detectaron una embarcación próxima a la costa española, procedente de aguas marroquíes, estableciéndose un dispositivo para su interceptación. Durante la persecución, la embarcación de los narcotraficantes colisionó con la embarcación de la Guardia Civil. Los narcotraficantes llegaron a una playa de la localidad de San Roque y uno de ellos fue detenido por la Guardia Civil. Ahora los agentes mantienen una investigación abierta para la detención de los huidos. ¡Gracias!